Hola Universidad, soy Alejandra San Juan Hernán Pérez, la defensora de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, de toda la comunidad. Recientemente hemos celebrado aquí el 25 encuentro de todas las Defensorías Estatales Universitarias. Ha sido una fecha muy importante para nosotros porque era el 25, pero además es tan importante porque se ha firmado aquí la declaración de las Palmas de Gran Canaria que sustituya la declaración que se firmó en el 2007 en la granja. Pues supone que compartimos todos los problemas que tenemos dentro de la universidad y vamos a prepararnos para nuevos problemas que nos puedan llegar. Aquí estamos para cualquier situación de amparo que quieran ustedes presentar porque escuchamos, aplicamos más humanidad que burocracia, aplicamos más justicia que derecho y también aplicamos más autoridad que justicia. Conózcannos, estamos en la finca de La Palmita, Tafira, pero tenemos correo electrónico, sede electrónica y teléfono a vuestra disposición, a la de ustedes.